Estrella, yo nada tengo que hacerlo por vos Estrella, tu fea forma lo quiero tener Cuando en sus cuellos te cuelgan Cuando en salidas me haces volver Estrella sobre la línea Vas a perder Desde el aire No estén Desde el aire Ya lo diste también Estrella Todas las chicas no quieren bailar Estrella Total a mi me da igual Cuando en sus cuellos te cuelgan Cuando en salidas me haces volver Estrella sobre la línea Vas a perder Desde el aire No estén No estén Desde el aire Ella lo diste también Ella lo diste también Desde el aire No estén 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 Y en el carro voy a ir a buscarla, es por un puente, algo dicen muchas veces. Vuelcan ambos hacia aquí. Carolina, tu voz ya no quiere entrar enseguida, quiero saber cómo estás. Todo el tiempo tengo ganas de subir. Carolina, tu canción es para mí. Este día, tu voz ya no quiere entrar. Carolina, quiero saber cómo estás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!